hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de ti ya soy muy fit primero que todo disculpen por mi voz pero no sé qué pasó acá en miami que me quedé sin voz mucho aire acondicionado bueno como bien dice el título de este vídeo vamos a probar cosas que no hay en chile obviamente cosas alimenticias como se nos ocurrió este vídeo bueno la verdad que estaba viendo las cosas que vamos a comer en este momento y se me ocurrió hacer un vídeo porque nada lo que vamos a comer ahora está en chile y bueno también agregamos unas cuantas cosas que como nuestro desayuno es bueno y lo primero que vamos a probar en este vídeo son estos deliciosos twinkies ahí los pueden ver mejor la rayita es la copia chilena de esto pero esto es mucho mucho más rico de verdad son muy buenos me acaba de dar cuenta que marinela es un plagio de hostess está el pingüino está la rayita también está en eso te acordáis como ideal no me acuerdo ya mucha chachara así vienen bueno si en esta caja vienen 10 twinkies ya como pueden ver tiene bastante relleno y está muy mojadito muy se ve muy delicioso y así si quiera probarlo es mucho más esponjadito que la rayita es como una rayita pero hecha como con mucho más amor como hecha por tu abuelita ahora vamos a probar otro twinkie pero es un twinkie relleno de mantequilla de maní y el bizcocho de chocolate viene en el mismo empaque exactamente lo mismo pero con las diferencias y lo pueden ver este es un poquito menos mojadito que el otro pero también tiene no tanto relleno a mi gusto como el otro como el clásico como más duro el régimen es muy bueno igual se siente harto el sabor a mantequilla de maní a mi parecer es mucho mejor el original que este aunque este es muy bueno yo opino lo mismo me gustó más el original pero el otro es rico solo que es como muy hostigante el otro más y más ligero bueno ahora vamos a probar cereal clásico de eeuu lucky charms bueno este cereal es nuestro desayuno de casi todos los días así que no es como la primera vez que lo probamos pero quisimos agregarlo el vídeo porque no está en chile y si es llamativo bueno sin duda lo mejor de este cereal son esas pequeñas cositas de colores que pueden ver que se llaman marshmallows deshidratados que tienen no sé si tendrán mucha azúcar pero si son muy dulces pero muy rico a mí no me gustan mucho las cosas dulces de hecho yo en santiago en chile no como muchas cosas dulces pero cuando vengo de eeuu como que me como todo lo dulce esta parte del cereal es como un chile pero más rico porque igual es más dulce son estas cosas no nos vamos a comer mucho de todo estos cereales me recuerdan demasiado cuando era chica de verdad que los como lo he comido muchas veces después de eso pero igual cada vez que los como me recuerda a mi infancia ahora vamos con otro cereal mi cereal favorito de la vida el cereal más delicioso que van a probar en su vida de verdad yo no sé cómo esta empresa general meals no está en chile de verdad debería llegar porque tiene los verdores cereales bueno este cereal es de reese es un dulce que si está en chile pero acá en eeuu todo 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 tiene su versión de reese es como al sneaker de hecho igual lo pueden comprar usted en el jumbo creo que lo venden y a veces también está en el oxxo y en las tiendas de conveniencia están en todas partes cuesta como alrededor de mil pesos chile no pero en chile tiene pocas variaciones acá de verdad existe todo y ahora vamos a probar el cereal de reese por vez número mil bueno como pueden ver son unas pelotitas de muchos colores ya que el reese o sea café y dorada no sé que es como el color de la mantequilla de maní ya que el reese es un chocolate relleno de mantequilla de maní y por eso los colores obviamente y el sabor mejor cereal del mundo esto igual es algo nuevo porque siempre los comemos con leche y ahora lo estamos comiendo solo igual se siente distinto pero son de verdad demasiado ricos con leche son mucho mejores ambos pero sin leche igual son deliciosos así que si te gusta la mantequilla de maní y vienes a eeuu de verdad tienes que comprar por lo menos una caja de reese tamaño familiar y todo lo que ves de reese porque en verdad nosotros no nos aburrimos del sabor bueno ahora vamos a probar los pop tarts esto es un dulce muy típico de eeuu bueno nosotros que veíamos nickelodeon o fox kids siempre los monitos comen estas cosas y a nosotros nos llamaba mucho la atención ninguno de los dos lo habíamos probado y lo compramos por primera vez en este viaje así que ahora vamos a ver qué tal son la verdad es que a mí sí me llama la atención pero no me tincan tan ricos no sé como que no sé veamos bueno en esta caja de pop tarts vienen 6, 8 unidades y vienen en este formato en cada uno de estos papel aluminio vienen 2 tienen un papel aluminio sin tanto amor para el chile ah bueno y el obviamente ya se vieron haber dado cuenta pero este pop tarts es de chocolate y el sabor es de cookies and cream que verdad es como oreo aunque no lo digas porque la clásica es como la galleta café y como el frutilla si glaseado de frutilla no sé no glaseado que es como mermelada no sé así luce como pueden ver la galleta también es muy suavecita muy blandita de hecho como que da la impresión de que se va a romper en cualquier minuto no sé si pueden ver como se dobla y bueno la vamos a partir por la mitad mira tiene relleno adentro no me lo imaginaba no sé si se puede apreciar pero tiene relleno adentro de la galleta también tiene glaseado por fuera y por dentro el de adentro es mojadito y el de afuera está seco ay está muy bueno no sé cómo describirlo sabe como a pingüino a los pingüinitos pero el más durito pero no tan durito me acabo de dar cuenta mientras hacíamos este video que esto no es oreo no pues cuando yo asumía que esto era de oreo y no, no es de oreo pero te están insinuando descaradamente que si este poder es un componente ajá el poder de los colores y las tipografías ahora vamos a comenzar con las bebidas primero vamos a probar una bebida energética Monster en Chile si hay Monster pero la que vamos a probar no está en Chile y nos llevamos mucho la atención por los bonitos colores que tenía la lata acá está esta Monster que bueno obviamente no está en Chile la marca sí pero no este formato y es una Monster Ultra Violet a nosotros nos llamó la atención el color obviamente y que es cero azúcar, cero calorías y muy tóxica nosotros siempre compramos las cosas porque nos llama la atención el color es morada no pero el líquido ah con chismada nosotros siempre compramos las cosas porque nos llama la atención el color ahora somos muy niños chicos ya voy a ir con el primer solvito lo vas a probar antes que yo no me digas nada a ver te va a gustar mmmm sabe a uva o sea igual a la Fanta que te gusta está muy rica bueno ahí acabamos de descubrir el color no sé por qué no lo habíamos pensado antes en verdad muy estúpido sabe a uva sabe igual a la Fanta de uva a la Fanta de uva cero pero es una bebida energética está bien buena no porque es como una mezcla de bebida energética no sé si se han dado cuenta que todas las bebidas energéticas saben igual es como una mezcla muy sutil de esa bebida energética con mucha uva de hecho yo no le siento como sabrá energética es muy sutil pero lo sé siempre yo lo siento está rica muy buena pero miren esta hermosa lata ojalá llegue a Chile si alguien de Monster ve esto es que de verdad no tiene azúcar no tiene calorías y sabe a uva bueno es más tóxica que nada porque en verdad estas cosas son muy tóxicas pero están muy buenas y ahora vamos a probar una bebida alcohólica que un amigo nos recomendó un amigo mío chileno que había en Estados Unidos hace muchos años y bueno quizás la conocen porque también salen muchos memes a veces por loco una bebida alcohólica con 12 grados de alcohol pero lo que me contaba mi amigo es que esta bebida es una mezcla de muchos licores y además tiene bebida energética entonces por eso el nombre se supone que no tiene tantos grados alcohólicos pero te tomas uno de estos y que hay ebrio es que es gigante más encima o sea compárenla con la Monster que la Monster ya es una bebida grande mira esto tiene ¿cuánto tiene la Monster? la Monster tiene 470 ml ¿por qué aquí no sale? ¿qué pasa? como para que tengan una una idea porque esta solo sale en onzas esta lata de Monster es de 16 onzas y la lata de For Locos es de 23.5 onzas o sea es mucho mucho más y de atrás no sale ¿qué copete tiene? no sale anda ¿eso es legal que no salgan los ingredientes? sí yo lo tengo esta veía como anécdota mi amigo el que me la recomendó me dijo que antes era aún mucho más fuerte y tenía otro ingrediente que lo tuvieron que sacar porque dejaba a la gente muerta y hay muchas personas que se graban haciendo retos de tomar 3 seguidas al seco en YouTube si quieren después de este video pueden buscarlo por ahí y entretenerse un rato qué enfermo vamos a abrirla vamos a abrirla ahí está dale sabor a sandía que te cargó huele mucho a alcohol hasta acá sentí como el bueno estaba de dejar unas cañas es que lo que se hace bueno como esta? sabe a pipeña esta agua tiene vino si esta de la mierda esta muy mala esta muy mala esta muy mala tiene como vino asi esta asqueroso sale a vino a vino a vino flight a vino malo si puta yo pensé que iba a ser un ahhh esta muy malo un brebaje esta asquerosa te dijo el comprado la 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 le dices lo mismo si el sabor el alcohol te dio demasiado asco esta muy mala de verdad esta muy mala te dejaron darlo que además comimos mucho antes de esto entonces como alguien puede tomarse todo esto esta pésima bueno me hago asco solo pensar en tomarlo va esto esta muy bueno voy a vomitar me voy a estar esta wea el nico lo unico que queria era probarlo por loco si me voy muy decepcionadisimo la huea asquerosa ween cuanto te gastaste en eso? 3 dólares con 52 centavos 3 dólares con 52 centavos es muy mala pero si la mezclas con este es el sabor a vino sabor a vino de mala calidad ese fue el video de hoy elige un ganador lo más rico que probaste el cereal de Reese's pero como cosa no era esto si es que los cereales de Reese's ya los habíamos probado hace dos años pero esto fue una muy buena elección esta fue una muy mala elección ya me ve lo solito no que asco esta muy mala bueno espero que les haya gustado este video nada que ver a las zapatillas y el streetwear pero estando en nuestro viaje se nos ocurrió aventurarnos un poco más y a ver si nos resulta unas cosas déjenos en los comentarios si les gusta que hagamos este tipo de videos o si prefieren que dejemos de hacerlo y sigamos con las zapatillas y el streetwear ese ha sido el video de hoy si te gustó dale like compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos como este y activa la campanita si quieres que youtube te avise cuando subimos videos eso fue todo por hoy chao chau 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 Gracias por ver el video.